Ya, lo ponemos ahí para ver si es que vale la pena, porque traté de poner una piedra de lavar, pero no vale la pena, ya que no tengo el adaptador. Aquí hay un poco, ya que no tengo el adaptador, ya que no tengo el adaptador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.